Si tus pretendientes quieren que me muera, yo te lo aseguro que lo juzgaré, yo seré tu hijo aunque no lo quieras, y el que se atraviese te lo quitaré. Hoy se llevó a cabo una actividad del primer encuentro municipal de saberes que consiste en compartir experiencias empíricas e ideas que practican los docentes para sus alumnos. Básicamente busca replicar la experiencia que hizo Valledupar con las pruebas a ver grado tercero y quinto en lenguaje y matemáticas, donde en el mes de marzo la señora ministra nos comunicó que ocupamos el primer lugar en la costa atlántica y el segundo a nivel nacional. De igual manera la docente tutora del Ministerio de Educación Nacional afirma que esta es una ventana de oportunidades para que los docentes entre ellos puedan compartir experiencias. Tengo un trompo de colores, azul, rojo y amarillo, no hay otro que baile más ni de vueltas como el mío. Tiene un sombrerito verde y un zapato para mí, el otro no se le pida porque yo se lo escondí. Consiste en integrar a todas las instituciones educativas que han sido focalizadas con el programa Todos a Aprender. Este espacio se ha abierto para que las instituciones focalizadas tengan la oportunidad de mostrar los avances, las experiencias significativas que han surgido del acompañamiento de los tutores en cada establecimiento y que los docentes puedan decirle a los demás lo que están desarrollando. En esta actividad participaron todas las instituciones de Magangué y de Cartagena, incluyendo la ciudad de Valledupar. El caballo que galopea por el prado moviendo su larga cola tan elegante, sus largas patas caminan apresuradas queriendo recorrer todo el campo.